El 25 de noviembre tenemos, por desgracia, que conmemorar el día que instauró la... ...la Organización de Reacciones Unidas como día contra la violencia de género, que así lo conocemos aquí en España, fundamentalmente, ¿no? Es, como digo, una desgracia tener que celebrarlo, y ideal sería que poco a poco tengamos que olvidar este tema porque se vaya desapareciendo. Pero, por el momento, aquí estamos todas las fuerzas políticas y toda la gente que nos ha acompañado para testimoniar nuestra repulsa a la violencia de género, a la violencia de todo tipo. Y, además, desde hace 13 años el Ayuntamiento convoca, coincidiendo con este día, un certamen, un concurso de cuentos breves, de relatos, sobre el tema, precisamente, de la violencia. Hemos entregado el premio al ganador y, bueno, pues, creo que ha sido un acto, pues, muy sentido. Ha gustado mucho el relato porque ha llegado a los corazones de todos los asistentes. Ah, bueno, pues, este relato, la verdad es que empezó a ser una manera de una mujer que ve su yo pasado y le avisa de que no ha evolucionado como ha querido, pero, sin embargo, cuando empecé a escribirlo, sentí que a lo mejor las mujeres lo que necesitaban era un empuje posterior, el saber que esa mujer que va a tener una hija y que ella, esa niña, puede sufrir los mismos malos tratos que ha sufrido ella y que eso es lo que le lleva a dar un paso adelante y denunciar lo que estaba sufriendo es, al final, el inmotiv del relato. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Igual que un guión que voy a seguir, curiosamente, sin salirme de él, para nada, pero, obviamente, sí que tendría muchos agradecimientos especiales en el día de hoy. En primer lugar, con las trabajadoras del Centro de Famiglas que han organizado este acto y todo lo que conlleva el día de hoy y los certámenes de relatos. Agradecimientos también a todos los compañeros de corporación y una forma muy especial a todos los miembros de la Comisión de Derecha Social porque no ha habido ninguna diferencia señalada entre todos nosotros. Se trataba de organizar este acto. No olvidemos que estamos en una época electoral y que es muy complicado hacer cualquier tipo de acto, no ha habido ningún problema, entonces ha habido unanimidad y que todos se llevaron a buscar trabajar. Agradecimientos también a los compañeros que hemos traído nuestra responsabilidad a este orden de la Comisión de Derecha Social de Caracayuz. Y dejarás ver a los tres últimos, que son los que iniciaron el certamen en Orantes, que he encontrado completamente dentro de la Comisión de Derecha Social de Caracayuz. Y que hemos conseguido a la Comisión de Derecha Social de Caracayuz. Y que hemos conseguido a la Comisión de Derecha Social de Caracayuz. Y hasta llegar a la extradición en la última tercera edición. Gracias, por supuesto, a Natalia. A Natalia Valla. Y voy a pasar ya, como digo, a leer este guión que tengo aquí delante. Por supuesto, se agradezco a nuestro alcalde, el presidente, que está aquí con dos asos. Pues bien, buenas tardes a todos. Gracias por la buena acogida que habéis hecho a este sexto acto. En 1999, Naciones Unidas, el 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así puedo denominar. E invito a los gobiernos, a las organizaciones de mujeres internacionales, a organizar en este día actividades dirigidas. A sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Este día ha de recordarnos que cada día hay mujeres que sufren la violencia en su vida. Sufren maltrato en sus hogares, intimidación en la calle, acoso en internet. Y que la mayoría de las veces, esta violencia es efectiva por un compañero sentimental. Y que ante este hecho, no debemos permanecer en paz y pés. El manifiesto que acabamos de escuchar en la puerta, recuerda que todo debemos implicarnos. Tanto en la asistencia de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos menores, como en la prevención y en la sensibilización, informando a las víctimas de todos los instrumentos a su alcance. Psicológicos, políticos, laborales y económicos. Debemos seguir trabajando en conseguir recuantar entre mujeres y hombres para eliminar las carreras sociales, laborales y económicas, sin olvidar reforzar las acciones en el ámbito educativo contra la violencia de género. Y de forma prioritaria, en la infancia y adolescencia, facilitando la colaboración entre todos los hombres y hombres. Hay muchas formas de sensibilizar a la población sobre esta larga social. Cada año hay otra. Desde hace 13 años. Hemos tenido como protagonista en este acto a diferentes sectores implicados en él. Así que hemos contado con profesionales en el ámbito de la jurisprudencia, del psicológico, del social, del periodismo. Incluso hemos contado con el testimonio de las mismas muestras. Este año hemos querido con el enero de gesto que se puede aportar en nuestro granito de lina de tecnicánica. Por eso hemos dado el giro y aportamos la creencia del género y de tecnicánica. Y no podíamos dar aprovechos en la colaboración desinteresada de que hoy nos acompañe. Natalio Bayo, un artista japonés que ha reconocido prestigio, merecedor de un club de premios y caratonas. Y que ha querido estar ahí con nosotros para dar un punto de vista diferente y de gran valor para todos. Porque el arte no deja de ser la plasmación de una realidad vista por un ojo con gran sensibilidad. Cuyo resultado se convierte en una obra de emoción. Así que Natalio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en el arte de hoy. Y estoy seguro de que nosotros hagan un punto de vista nuevo, diferente y de gran valor para todos. Nada más por mi parte y le paso la palabra a ti. Pues muchas gracias Natalio. 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 Gracias Natalio.